Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a analizar los diodos Chosky. El Chosky es un dispositivo semiconductor que proporciona conmutaciones muy rápidas entre los estados de conducción directa e inversa. En este manual de servicio de Samsung podemos observar un montón de diodos Zener y solo dos diodos Chosky, el D7001 y el D8000. Si necesitamos saber las características, copiamos la referencia de la izquierda y la buscamos directamente en la página de Google. Como podemos observar, son diodos de bajo voltaje. En concreto, este tiene 30 voltios y 100 miliamperios. Estos dos diodos son de una placa de Samsung S9. Desoldamos uno para ver la caída de tensión. Estos diodos trabajan a muy altas velocidades y se utilizan en fuentes de potencia, circuitos de alta frecuencia y sistemas digitales. Reciben también el nombre de diodos de recuperación rápida o portadores calientes. La diferencia entre un diodo rectificador y un diodo Chosky es la caída de tensión y la frecuencia de operación. A esta caída de tensión se le puede dominar el voltaje de diodo. Estos diodos tienen una caída de voltaje directa muy pequeña, del orden de 0.3 voltios o menos. En polarización inversa no tiene nada, porque tiene una alta resistencia. En polarización directa tiene una caída de tensión de 0.26, que es mucho más pequeña que un diodo normal o un diodo Zener. Vamos a medir la resistencia también. La desventaja más notable de este diodo es del voltaje de operación muy bajo. Por este motivo, en telefonía no tenemos ningún problema a la hora de utilizarlo en bajos voltajes o altas frecuencias. A continuación, os dejo el símbolo de un diodo Chosky. En las placas de los iPhone, también tenemos algunos diodos Chosky. Se puede observar que se trata de un diodo de 30 voltios y 2 amperios. Por ejemplo, aquí tenemos 4, y en la parte superior se puede observar la resistencia, que no puede faltar. Para el final, hemos dejado un Chosky de un tamaño mayor para observar su comportamiento. En polarización directa tiene una caída de tensión de 0.17 voltios. Y una gran resistencia si cambiamos las puntas. Para analizarlo más a fondo, necesitamos un osciloscopio. Para otra clase, vamos a utilizar esta herramienta también. Gracias por ver el video.